La reunión de ahora es básicamente para tratar lo que el Sinau nos encargó, que hablemos sobre necrosis. Y la necrosis tiene un papel decisorio, preponderante, si se quiere, todo lo que es patología. No nos olvidemos que el término ya implica no solamente muerte celular, sino también desintegración celular. Por lo tanto, si una célula está muerta y más aún se desintegra, obviamente es el centro de la célula, ¿verdad? Es el clima, o si es posible, se puede reemplazar por otra, y si no es el territorio, esta zona, el área que está comprometida va a llegar a la célula. Eso es la necrosis. Lo que vamos a ver entonces, lo que se llama la necrosis, y los tipos, qué aspectos, qué formas tienen algunos cambios necróticos que se presentan en los tejidos, que son prácticamente comunes a cualquier órgano o tejido, siempre que sean las mismas clavadas o las necrosis. ¿Cómo es esto? Si es, por ejemplo, una tuberculosis, accidente en la piel, la lesión, tiene un aspecto igual o muy, muy similar a lo que ocurre cuando está en el pulmón, en el cerebro, o en el clima, o en el paso. Por eso que nosotros después, en el caso que tenemos de hacer los estudiositos patológicos, les decía a los chicos que hicieron la primera práctica conmigo y después a los chicos que hicieron las prácticas de la área, vengo del grupo por acá, ¿no? Donde se decía la que el trabajo, el punto del patrón con cual es comparar el caso que yo tengo para evaluar frente o verso lo que yo sé que es normal. Entonces yo, para poder evaluar cómo es un riñón, si está enfermo, tengo que saber cómo es este, cuánto pesa, qué medida tiene, qué color tiene, qué aspecto tiene. Y eso es determinante porque solamente a ese punto de examen observacional que uno está haciendo, puede, si no bien determinar, inclusive el agente teológico, pero si se puede olvidar mucho a qué tipo de lesiones y buscar por ahí la causa definitiva o la causa primaria. Entonces, que es válido y es absolutamente necesario conocer qué es la necrosis en primaria y cuáles son las formas o los patrones de necrosis que se han presentado que ocurren en los tejidos cuando están tensionados o están necrosis. El término a veces no se entiende bien y hay que estar regresando a todos, porque la muerte celular es sencillamente que ya la célula no tiene ninguna función vital, ¿verdad? Ya no hay generación de energía en la pero está ahí, pero está muerta. Todos conocemos el mercado y demás, así que un ejemplo burdo sería, vemos los pescados, que nadie va a dudar que están muertos, ¿verdad? Están ahí, van desapareciendo. Un huevo, si ustedes, un huevo, es una célula, ¿saben ustedes? Si los perigos, los anconchos se transforman, ¿verdad? Se pone clara, la clara, perdón, se pone blanca, se pone más sólida, ahí adentro. Ahí ya está desnaturalizado. No solamente está muerta, también se ha necrosis. Entonces, cuando la célula está muerta, no necesariamente es necrosis. Va a entrar sí, porque si tomamos en cuenta y asumimos que la definición de muerte celular es sencillamente la ampliación de todas sus funciones, esa célula es irreversiblemente lesionada y va a llegar su momento de necrosis. No es inmediata, pero puede ser sucesiva, sí. Algunas características en cuanto a la forma o a la causa básica de la lesión o de la necrosis nos orienta mucho a buscar la causa predisponente o la causa básica. Si yo reconozco, por ejemplo, que un paciente viene, por ejemplo, con un escúter pululín, o si hace una punción en un derrame pleural o pericardia y sale puño y ahí fue la primera causa de lejos, lo hace que sea una infección. ¿Y qué veo solamente las consecuencias? No veo el género. Veo las consecuencias de esta infección o de esta lesión que ha tenido con el género. ¿Por qué? Porque reconozco qué aspecto es el género. Entonces, decíamos que la necrosis es una área localizada en muerte celular, seguida por la degradación de los tejidos. Se supone que no es una célula, hablamos de un comportamiento unicelular, pero si es un conjunto de células ya hablamos del tejido. ¿Y qué? ¿A cargo de quién está esa degradación? De las enzimas propias que tiene la célula. Cuando una célula se muere, una de las características principales es que se desintegra la membrana celular. Todas las membranas se desintegra. La celular, la nuclear, las organelas, etc. Ahí quedan liberadas una serie de sustancias que ellas contienen. Dentro de ellas, los lisosomas y las, encima de ellas. ¿Qué? ¿Con quién? Entonces, se liberan las enzimas de los límites y características, y característicamente, ¿cuándo? Eso sí es un detalle que debemos invocarlo y debemos precisar. Si la lesión o la muerte tisular se produce en un organismo vivo, todavía vivo, porque yo puedo tener una bronca demonía, un absceso pulmonar, tuberculosis pulmonar, pierrotepritis, y el sujeto no se muere lógicamente, pero tiene disminución tisular orgánica. Si es que es así, ese proceso de degradación de la célula que tiene, necesariamente se acompañe de inflamación. Pero si la célula se muere, y con eso por el sujeto, alguien le da un infarto cardíaco, y se muere en un momentito, ninguna célula se va a degradar. Se va a degradar, pero con el tiempo, con los minutos o en las horas que vienen después. Y si ya se produjo la necrosis, o se va a producir la necrosis, en momentos o en la situación, el tejido o el órgano ya no está vivo, no hay inflamación. ¿Han dicho inflamación todavía? De paso le diría, entonces, que la inflamación es un proceso de defensa del mecanismo, de defensa del mecanismo absolutamente necesario y natural, sin el cual, lógicamente, no podríamos sobrevivir a tanta injuria y tanta agresión que tenemos constantemente y todo el tiempo, en cualquier circunstancia y en cualquier parte. Entonces, una vez que se produce una lesión, el organismo se defiende, y el mecanismo de defensa es justamente la inflamación. Ya lo van a ver cuando hagan un proceso como el profesor tiene que corresponde. Pero la inflamación es un proceso biológico. Dirías así, los cadáveres que encuentran después que han sido asesinados, o están muertos desde tres, cuatro, cinco días, se ven en su composición. Si el tejido tiene inflamación, no tiene inflamación. Esa es una característica que trabaja mucho con el profesor Ruiz, que trabaja en su parte de medicina de la diáloga, que es el sexto año también. Que una forma de diferenciar si una lesión se produjo en vida del sujeto, obviamente, o después de muerto, es el proceso inflamatorio. Si el tejido tiene inflamación o reacción inflamatoria, esa lesión se produjo cuando el sujeto está a lo mismo. Y si no hay reacción inflamatoria, esa lesión ha sido posterior. Un desgarro, un pérdida de tejido, lo que quieran. Pero si no hay inflamación, necesariamente, el proceso inflamatorio biológico solo se da en tejidos vivos y que tienen irrigación. Bueno, dicho eso, entonces ya podemos entender un poquito mejor por qué la necrosis, cuando se produce el tejido vivo, si hay inflamación, pero cuando se produce la necrosis, de su momento que ya han fallecido, no hay inflamación. Las causas de la necrosis tisular o celular, obviamente, son las mismas que provoca cualquier tipo de reacción celular. Son físicas, químicas, biológicas, radiaciones, infecciones genéticas, etc. Las mismas son. Los cambios no son inmediatos. Es decir, si el sujeto, por lo decir, se produce un paro calcón, un infarto cardíaco y el sujeto se muere en ese momento, hacemos el estudio del corazón y no encontramos ninguna señal de que ha habido infarto, excepto si es que por ahí se encuentra, lógicamente, la arteria obtuvida, el tronco ahí, la obstrucción puede decir, aquí está, y la consecuencia es esta. Hacemos errores sistológicos del tejido y no hay ninguna manifestación porque todavía no se ha dado la necrosis. Pero sí hay otros componentes que pueden ayudar, por ejemplo, para el caso de los infartos cardíacos o otros, por ejemplo, tienen el problema de pancreatitis. Mientras uno lo vea, sin embargo, puede hacer un dosaje enzimático y puede decir, sí, el paciente tiene pancreatitis. Lo que se está llevando es una necrosis del páncreas, pero están liberando una serie de enzimas y esas las podemos usar en sangre. A eso me refiero. Bien, aunque nosotros no veamos la lesión tisular sin embargo indirectamente si podemos asumir que se presenta. Porque si son enzimas que son obligatoriamente intracelulares y estas están en torrentes sanguíneas porque al salir la célula sea lesionada. La liberación de la sesión tisular debe ayudar a la identificación de la visión celular y al principio por lo que es algo de brincar o decir. Para que una célula o un tejido se asuma que ya está necrosado o necrótico deben darse dos condiciones. Casi siempre se da la causa, no rompe la vida. Una que es la desnaturalización proteica, la desnaturalización de las proteínas propias de la célula, lógicamente. Y el otro fenómeno es que haya digestión enzimática. La digestión enzimática cuando se realiza, cuando es producida o relacionada por las enzimas propias de la célula, se llama autolisis. Y cuando es producida o convocada, condicionada, por las enzimas que sean de otro tipo de elementos en el porcento de los rayos, es una enzima de heterolisis. Cuando hay procesos infecciosos, todas las bacterias también necesitan su mecanismo de félix en su forma de actuar. Elaboran no solamente enzimas y otras sustancias que son tóxicas y a la garganta de ustedes. Entonces, se vean toxinas y también pueden ocasionar daños tisulares. Como son de extraño, son heterolisis y entonces, por las proteínas enzimas, es un auto enzimas. Estos cambios o estas lesiones, esta condición que hay en la televisión proteica y genóisimática y todo, también condiciona o provoca cambios nucleares. Y una de las condiciones, tal vez, casi, si te voy a equivocarnos de que hay una lesión o de que hay muerte celular inclusive, es que esté su membrana alterada. Si está su membrana rota y está alterada, esa célula está muerta de don. Y, al modo, es un cambio irreversible de lo que ustedes han estado viendo, donde está ahí en la plaza y ya se murió la célula y ya se van a enrollar. Y la otra es que, lógicamente, el núcleo ya se integra. Esto, a veces, no es sencillo ver el retrocedimiento de docina, porque el retrocedimiento puede entrar. Pero, de todas maneras, cuando uno ya se instala, se va completamente. Después de algunos días, algunas horas, que ustedes van a ver en las láminas que se representan en sus prácticas, ya no hay lugar a ver para salir a nivel del tipo de atención. Los cambios que se producen en los núcleos, en la cariolísmica, en la hipnosis, en el cariolísmica. Son estudiantes, no pueden presentarse a ustedes, pero basta que uno de ellos es suficiente y ellos pueden estar. Si es que podemos ver, lógicamente, los cambios son preparados y interrogados. ¿Qué no es? Como les repito, cuando es bien establecido el proceso, se puede evaluar sin dificultad. Examenaremos, entonces, algo de las condiciones ocultas. Lo que es la autonismo. Es la desintegración de la célula, o la acción de sus propias enzimas. Cuando ocurre este tejido de griego, ya no dijimos, si se quedó tanto en el proceso de inflamación. Ni en tejidos muertos no existe inflamación. Eso se vaya grabando. A veces, en las crónicas policiales, sale alguien que pide desgarro por aquí y por allá, que lo hicieron él y lo que pasa es que ese producto, de repente, después de muerto el sujeto. Y otros eventos en donde a veces se quiere disipular, o se quiere desorientar a la autoridad de investigación. Alguien mata a un sujeto y se lo tiran a guardar. Ya por fractura, después de desgarros, etc. O animales, roedores o de la piña, por ejemplo, uno examina el tejido que está lesionado en un menú tan necrónico. Y si hay inflamación, uno asegura que esas lesiones se produjeron. Y si no hay inflamación, lo mataron, se murió otra, por otra causa, y estas lesiones son posteriores a él. Más de uno, de repente, usted va a ser médico legista o va a tener que ejercer en algún momento. Entonces, ese es un detalle. Y le digo esto porque casi siempre es pregunta de examen. Lo que ocurre con la inflamación. Una es que se ha vuelto, se descompone, tiene mal olor, todo lo que quieran. Los tejidos, los animales, todo. Pero ahí no hay inflamación si es que los cambios han sido después del mar. ¿De acuerdo? Es fundamental ese proceso de trabajo. La autolicía puede presentarse muy rápidamente o de repente en un tiempo un poquito más prolongado. Depende fundamentalmente de las características de la lesión, perdón, de las células lesionadas o del tejido lesionado. Hay algunos, por la función propia que cumple el órgano o la estructura y el organismo, que tengan mayor concentración de enzimas. O que sean más fácilmente liberados. O que tengan mayor facilidad en cuanto a una lesión que puedan tener. Entre ellos está, por ejemplo, el pápido, que decíamos. La autolicía está en función de la concentración de enzimas del órgano que posee el tejido. Igual es decir, los de las células. Una rápida digestión se puede producir en el pápido y en la mucosa gástrica. La mucosa gástrica y también casi toda la mucosa intestinal. Ahí tienen parte de ustedes la explicación porque dirán que es difícil conseguir material para los chicos. Los profesores no quieren ayudar. Es que no quieren ayudar. Lo que pasa, si en el caso de la autopsia, por ejemplo, lo primero que se va a valorar es el tubo digestivo. Páquina también lleva por ahí un poquito de todo el epitelio del estómago y de todo el intestino. Son de los principales tejidos que seleccionan. Por lo tanto, no me sirve para hacer histología. Para hacer patología sí también, pero para la histología no. ¿Por qué? Porque después de unas, dos o tres horas inactuadas, ese epitelio ya se está reclosando. Por tanto, no me sirve para hacer histología. ¿En qué casos podría ser útil, por ejemplo, para hacer histología? Cada vez que igual los chicos ahí nos cuidan. Es que en recensiones intestinales, hay que salir a aprovechar el tejido porque todavía estaba enviado, ¿no? Sacarlo y fijarlo antes de que se produzca la necrosis. Entonces, cuando se trae un segmento gástrico o una vesícula o una péndice o una mano o lo que quieran, una vez que ya se privó de la circulación ese tejido, ese tejido se muere. ¿Verdad? Pero no se ha reclosado. Si lo fijamos rápido e inmediatamente, va a ser útil. Pero si ya lo dejamos que se descomponga, ya no va a ser útil. Porque ya no va a tener la representación o la característica que yo estoy buscando en el tejido o enfermo o sano, si se quiere, ¿no? Es el caso que necesitará para esto, ¿no? Bueno, pues. Una intermedia en cuanto a la velocidad de presentación se requería del corazón y del río. Y donde la autolisis es muy lenta por ejemplo, es el tejido fibroso. O el tejido óseo. No tiene mucha sensibilidad. Y la heterolisis, decíamos, digestión por encima de células inflamatorias. Las células inflamatorias siendo propias, por ejemplo, polimortos nucleares. Basófilo, se decidió en la confidencia. Pero tiene sus enzimas fundamentalmente así. La defensa del agente bacteriano. Y la bacteria, por su lado, también tiene su alta para defenderse. No, a eso se llama autolisis y hileronis. Esquema sobre las condiciones que pueden tener una segunda normal. Estamos viendo en este caso. Una lesión que ustedes ya, por lo menos lo que han hecho, creo, la primera, la segunda interactiva. Yo he participado en una segunda interactiva. Que no se habla mucho de lesiones adaptativas. Es decir, condiciones en donde la célula va adaptando otras características con otras fortalezas, tanto funcionales como morfológicas también, para defenderse frente a una injuria. Pero todos los fenómenos adaptativos son reversibles. Por eso se estudia convenciones reversibles. Sin embargo, la lisis o la muerte celular ya no es un proceso de reversión. Y la necrosis, obviamente, menos. Y acá tenemos, después de lesiones de un lado en el ciclo, hay una infracción de la radicación de los farmáticos, también hay una infracción de la infracción de la antropóndria. Pero si se quita o se corta el agente injuriante, si es que la lesión o el agente injuriante no es tan agresivo, no es muy deleterio, esta célula o se adapta, o se regenera, o se recupera. ¿En qué está eso? Dependerá de la capacidad de cada una de las células también. Y de la magnitud o la intensidad de la lesión. Porque una lesión puede provocar adaptación celular en determinadas concentraciones. Pero si una sustancia es incrementada o cambiada de una característica, de respeto por temperatura, por otro caso, ya no solamente provocar acción, no puede provocar la lisis o la muerte celular. Bueno, si se recupera por el AIT, ya hay ningún problema. ¿Verdad? Pero si ya tenemos una infracción del retiro de un magnático, ruptura de los misosomas, con que hay también alteraciones de la membrana de toda la membrana, caja el núcleo también, que se condensa, si se quiere, que lo vamos a ver ahora en una característica también. Esta célula ya llega a la muerte, y después va a la necrosis que es la desintegración celular. Algo que también hay que decir es la apoptosis. ¿Por qué? Porque cuando esto se supone que está ocurriendo en el tejido vivo, también en el órgano vivo, hasta provocar inflamación. La necrosis provoca inflamación. Y en otro caso, se provoca la apoptosis, la fragmentación de los cuerpos apotópicos, todo, y eso también sirve como sustento, como sustrato, de repente, para algún otro proceso. Y una de las características es esa. En la necrosis, cuando hay necrosis, por proceso, cualquiera que sea, en vida hay inflamación. Y de que la apoptosis no genera reacción inflamatoria. Muy bien. Entonces, hay algunos cambios celulares, estructurales, si se requiere uno de ellos es que la membrana esté desintegrada, y se libera todos los contenidos que pudiera haber, y si se rompe, se deteriora, la membrana le hizo su mano, y lo que podría estar ahí sale el contenido y hace lo que. Estamos comentando. Los cambios nucleares, en donde a uno le llevan a pensar que esa célula está muerta, empieza una cardioresis o una apiprosis o cardioresis. Todos los fenómenos no obedecen a la misma causa, ni tampoco son papel neumónico de buscar tal o cual factor. No, pueden darse. Perdón. Con la misma factor de ese encadenante, pueden presentarse a los tres fenómenos. Una primera es la cardioresis. Hay una disolución del núcleo y una pérdida de la vasofina. ¿Cuál es eso? Ustedes se acuerdan, cada vez que ustedes vengan a hacer una forma, si se quieren evaluar que está bien o mal coloreada una lámina, es que se note bien el fitofalma, bien los contornos celulares, y guíen un índice del núcleo. Y el núcleo, en cualquier parte, si empieza en la vasofina, que es la coloración elemental básica, es azul. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque capta mucho los colorantes vasófilos, por eso llamamos vasofilos. Una primera consecuencia es que esa vasofila se guía, y se vuelve un poco más tene, o se va tirando, diríais, hasta los rosados. Y también se pierde la característica del citoplasma, y uno puede identificar que estas células que se están desplazando. Y si además de eso encontramos este fenomenal hipnosis, que es la condensación de la cromatina nuclear, y se incrementa la vasofilia, en vez de que pierde la vasofilia y el núcleo, aquí como hay una condensación, diríais, como que se compromete, se aglutina todo en un solo lugar, aumenta la vasofilia, y se vuelve muy hipnótico, muy coloreado. Y uno ve a la célula con un núcleo pequeño, condensado, y en azul, o bien más tan negro, puede decir. Eso se nota claramente, ustedes ya hicieron, sinología genética, las células intermedias y superficiales. Las células superficiales tienen un piel旁ótico, pero esa es una forma de reconocerlo. Medor ocurre en la pie que en otra parte, porque ese es un proceso natural. La hipnosis, entonces, no necesariamente significa muerto. Bueno, significa muerte celular. Lo que no significa es que haya enfermedad y hay nación, porque es un proceso natural. En la piel y en todos los epidemios escamosos, se nota pejor, se nota clarísimamente la hipnosis, y son las células que ya cumplen sus misiones y se están descamando y se caen por eso es que tiene esas características la carga de lexis es cuando el núcleo más bien se fragmenta en varios cúbulos por ahí que no se puede identificar bien obviamente que está disperso ya no se reconoce el núcleo como está y para que esto ocurra también tiene que agresar terálogo en el plano nuclear y como el tiempo dos o tres días después de repente dependiendo de la fuerza agresora va a desaparecer por completo por lo tanto una célula que no tiene núcleo es una célula que está muerta en el carné con sangre es fácil entender eso la gente tiene una célula normal más o menos en el sistema la caerorrex la pignosis la condensación que se puede a veces claro son esquemas pero cuando uno ve en el caso del epitelio escamoso de la piel o del cuello lo va a ver en el núcleo redondito es un puntito una gotita de tinta y es bien pequeño en comparación con el tamaño de la célula esa es una célula pignótica y más allá en el epilisis ya es una desintegración completa de los núcleos no están por la mitad como acá de la raíz esto se ha querido hacer una comparación esto es un esquema lógicamente pero es parte de esto pignosis en el cogimiento compare con esta célula que sería normal y también lo sirve en este momento esto para comparar la pignación claro que estas son pignaciones artificiales pero de todos modos para que tengan la idea esta forma y tamaño del núcleo por su núcleo esta forma y tamaño de citoplata y de célula una pignosis de un engogimiento de una condensación de la cromatina aquí se vuelve malcito y se vuelve mucho más teñido la cariorexis la fragmentación de todos los fragmentos de diferente y la más informa de todo el material nuclear y la cariorexis es la difuminación del núcleo prácticamente la ausencia del núcleo y si una célula no tiene núcleo es una célula que está muerta excepto ahí tiene por ejemplo un caso muy peculiar los curanos son las excepciones el eritrocito no tiene núcleo y está más vivo que nosotros justamente al contrario más bien cuando aparecen eritrocitos nucleados en la sangre hay una llamada de tensión hay una patología o patología propiamente o un proceso adaptativo si se quiere de respuesta si tenemos un sangrado copioso de repente un accidente que se pierde un o dos litros de sangre de manera violenta en menos de dos horas seguramente van a salir muchos eritrocitos que son nucleados todavía porque significa salir contingente aunque están muy jóvenes todavía pero que se le necesita por eso es que entras por ahí de la patología no es la protección de la humanidad volvemos entonces y decimos que una célula anucleada es una célula que está ya no solamente muerta sino que está en proceso de necrosis que no desaparezca esa es otra cosa porque tampoco los eventos se lo serán violentamente no se olviden que son procesos biológicos así como un proceso informatorio es un proceso biológico que se va dando de acuerdo a la secuencia que fue el primer problema vascular de reclutamiento de células extravasación de células etc hasta la necrosis tejido si es que hay razón para hacerlo pues no se presenta de la noche a la noche bueno cuando ustedes tienen los cambios adaptativos o displácicos para el caso de la displasia de cuello y perino se dan 8, 10, 12, 14 años no se hace desde una semana a la hora y viene el proceso también no es tan claro obviamente entonces son si comparamos los últimos algunas veces son mejoras siempre se dan unos días y ya se puede aparecer claramente el proceso les decía por ejemplo alguien que le da mi palco cardía que le da y manda el tejido se murió en ese momento el tejido no tiene nada se informa si es como tejido si pero si se tiene la oportunidad con la opción de que se haga examina el corazón después de 4, 6, 8, 10 horas ya hay cambios que suele a las 24 va a ser mucho más fácil y a las a las 48 muchísimo más fácil pero que a las más cajillas no tienen los patrones de la necrosis y al cabo de unos dos meses dos meses y medio quizás hay cicatrización y ya no hay el tejido negrón que ya cicatrizó pero se da el tiempo por eso al inicio les decía que muchas veces hay que hacer indirectamente el estudio porque no tenemos la oportunidad de examinar propiamente el corazón el tejido lesionado o todavía no se ha producido el cambio morfológico estructural los dos ejemplos que nos poseen es el infarto cardíaco después de unas 2 o 4 horas se puede dos años a enzimas cardíacas y decirle si un paciente tuvo una cruz y un infarto o un paciente que tiene otro tipo de patologías no podemos ver el pancreas directamente sin embargo hacemos una valoración de algunas enzimas pancreáticas y se salen positivos indirectamente estaba haciendo el diagnóstico y con toda la calidad de una pancreatitis aguda eso después lógicamente va a tener su representación morfológica o histológica si es que tenemos la oportunidad de evaluar o de examinar característica de la hipnosis tamaño celular aumentado de tamaño porque hay edema también celular no edema del clásico que se produce como el aumento de los líquidos en los intersticios sino un edema dentro de la célula que sucede en la forma de lesión celular seguramente ya la han visto ustedes el núcleo ya lo dijimos algunos de estos aspectos pueden tener la membrana plantáctica rota ya dijimos una de las condiciones es eso o la destrucción del núcleo aunque todavía tenga la membrana nuclear en el celular intacta esa célula está muerta o por otro lado aunque no sea desintegrada mucho todavía si la membrana celular está roja también esa célula está muerta pues sabe el contenido ¿verdad? y entra el contenido celular es una enzimática y como hemos dicho puede salir de la célula inflamación adyacente en necrosis recuella ¿en qué condición dijimos? ¿cuándo este proceso de necrosis se ha producido cuando el sujeto está en vida o el tejido que viene dentro? no se ha causado todo el pulmón pero tiene un nanocondín un acceso es ahí donde vamos a ver todos esos cambios pero es un proceso biológico ya insistimos un poco porque la inflamación no se da en tejidos muertos papel fisiológico o patológico puede invariar los clientes patológicos combinación de la necesidad de la necesidad de la necesidad y acá alguien nos ha visitado dignamente el profesor Uriña va a hablar de la experiencia de la responsabilidad de la patología por ese proceso de medicina que hay una de las características que señalaba Pedro es que justamente para determinar si lesiones son o han sido producidas en vida o después de muertos el proceso no mata hay un ejemplo de la esborracha también con los elementos hemáticos que se hayan impregnados si la esborracha se ha dado cuando el sujeto el organismo está adoptivo se impregna si después que sacaron el rellón y el estómago o cuando estamos haciendo la tos un poquito más curto el ejemplo hacemos de muerte sale sangre pero esa sangre no se impregna yo lo mato y lo lavo bien y sale si embargo se ha producido en vida ese tejido queda interminable por si no se impregna la elasticidad que se pierda la elasticidad ah otro fenómeno debe haber como pierde características también funcionales dentro de las lesiones pierde la elasticidad la que se ha sido producida pregórdia pregórdia pero si hay una lesión por cera como un instrumento o un cuchillo o un cortante la herida se abre en vida sin embargo si la lesión se ha sido producida después de un instrumento muerto no hay práctica de la lesión y otra cosa que ya no va a ver no creo que me hagan su curso si no muy bien cuando quiera los que tienen este oportunidad porque el doctor también hace clase de patología general pues el doctor le consulta cualquier cosa sobre estos cálidos son pinceladas nomás porque es muy bien una vez que se ha conocido la tecronosis dependiendo fundamentalmente del factor desencadenante del proceso primero la muerte que es la necrosis el tejido va adaptando va teniendo características muy peculiar que nos permiten a nosotros los que estamos evaluando tenemos la manera de examinar estas cosas poder decir esto probablemente o con seguridad es por esta causa por ejemplo esto es por privación de la circulación por el aspecto que tome el tejido cuando ya está necrosis o el tejido de la glosada veo otro tejido casi seguro para no ser asunto de medicina no se puede siempre siempre nunca nunca yo veo un pulmón y hay de suercuosis de repente tengo el 98 93% de esa empresa de seguridad de 80 y le digo porque una vez nos ocurre así todavía no nos hacíamos bien el tira nosotros acá en el país y me tocó una autopsia y me tocó y me tocó una autopsia y me tocó y encontré el vaso que me di empezaron muchoscientos bravos no sé hasta que y cuando lo encuentro me encuentro que se era un poquito ojo es ese a mí también ese día sería que se podía ser un silencio otro caso llega yo que estaba con alumnos así como ustedes un poco ya algunos años quizás y al hacer la autopsia encuentro lo que para mí fue una tuberculosis miliar típica y a todas las cosas se ha debido de tuberculosis y me decía una clase de tuberculosis que me llamó la atención que encontré el foco primario grande grosero no había cabelos no había en el riñón no había tapar pero era una mía una clase de tuberculosis miliar tal muchos se fueron contentos a revisar y a repasar bien que conocían tuberculosis miliar la sorpresa fue que cuando hicimos el foco histológico era la hipotermosis me había equivocado sí ¿por qué? por hacer nada no pasa pero como ustedes ya dicen ahora la patología la la histoplasmosis se emprime más de la tuberculosis entra por día respiratorio la principal lesión es en el pulmón tiene el aspecto a veces de tuberculosis caseosa pero si compara frecuencias de tuberculosis versus histoplasmosis largamente la tuberculosis es mucho más frecuente entonces yo me fui por la frecuencia pero ahí aprendimos también que todos pueden ser lo mismo ¿por qué? porque se parece entonces cuando uno ve un tipo de lección de tuberótica la propone y la insiste hasta el momento hasta que no tiene razón o de repente ha cambiado de opinión después de acuerdo después no va a ir o no a por eso es cuando uno habla de patrones morfológicos solamente morfológicos estamos hablando acá que pueden ser observables a simple vista y que después eso nos vale muchísimo para hacer o contrarrestar con los hallazgos histológicos que tenemos si yo estoy pensando que este paciente tiene una tuberculosis porque tiene necrosis gaseosa espero que cuando vaya a ver el tejido tenga que tu ropa y eso nos va a reforzar la primera impresión igual ocurre con otros con el tipo de necrosis hay una necrosis de la coagulativa que dicho sea de paso es la forma más frecuente de necrosis tisular relacionado directamente con la privación total o muy considerable de la corte sanquímico a un territorio determinado o un órgano determinado va a provocar que ese tejido se necrosa y la necrosis cuando es por privación de la circulación porque se produce como un isquemia es de tipo coagulativa vamos a ver algunos ejemplos de necrosis cuando la necrosis lo que provoca es que se transforme el tejido en una masa líquida media pastosa y que todo el mundo la conoce como la puso o repuso todos conocen ¿verdad? una cosa es que uno lo vea de repente un acné una lesión muy pequeña en la piel y otra cosa es que veamos un absceso la misma puso pero el mundo es como una y el otro es quizá como mil o más la cantidad pero yo no puedo distinguir si este es el pus del pulmón este es el pus del riñón o este es el pus del cerebro porque la pus es igual a donde sea ¿qué conforma o qué está representado en la puso? la necrosis tisular o el tejido de la zona comprometiendo lo que está afectado todos los elementos celulares de la inflamación unos vivos tiriables otros de alcalá también porque están en la guerra hay muertos también sale sangre sale proteína del plasma la misma bacteria justamente las enzimas de las bacterias etc todo eso se compone el pus o la pus y eso es característico cuando yo veo una necrosis que se plantea la ley de su nombre que se vive de facto se incuba el tejido lo asocia directamente con bacterias y bacterias más principalmente con bacterias biógenas bacterias que tienen la capacidad de producir pus o de estimular que se produzca la necrosis que se hace es otra forma las explicamos y después nos vamos a hacer el ejemplo que hemos traído fotografías también la necrosis que se hace es una combinación entre necrosis o factores isquénicos y factores bacterianos también sabemos que la necrosis se produce como un micro bacterio eso es un piso ¿verdad? es un microorganismo pero las características de este vacilo especialmente lo de su cápsula y de otros hacen que no forme el pus como las son las materias más un aspecto distinto muy característico a lo que se conoce como requesón todos conocen el requesón porque es sorpresa o la tiza la tiza que yo voy a a un lado y ustedes son más modernos de mi época todavía lo que veíamos como la tiza en la tiza pero si la conocen ¿verdad? esa tiza mojada así se ve cuando uno examina o ve la zona necrónica y lo va a pasar así también es así que se llama caseosa porque viene de un término de caseo que es queso se parece al queso pero queso por eso por eso se llama caseosa cualquier entidad cualquier agente patógeno puede condicionar esto no en nuestro medio algunos algunos son un poquito medio tirano y dicen que la tuberculosis es la primera bandera del Perú bueno si es así lo más representativo de nuestro medio y en cualquier otra parte además es la tuberculosis si yo veo si yo veo una tuberculosis caseosa primera posibilidad tuberculosis segunda posibilidad tuberculosis tercera posibilidad tuberculosis y después ya pienso en que son otras dos hay algunas bacterias que dan otras que dan pero largamente por frecuencia la tuberculosis acá en nuestro medio pero no en nuestro medio pero la necrosis grasa no es una necrosis muy peculiar diríase que es solo de la grasa porque la grasa se lesiona pero por acción de otras otros componentes más bien encontrar ese tipo de necrosis que nos vamos a dejar mostrar una fotografía es sinónimo de diagnosticar indirectamente para que la diga y saludo por ejemplo no se ve de otra forma